Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal NVTC modelo RM014S+, en este caso en un televisor. Lo primero que tenemos que hacer es encender el televisor manualmente. Luego apuntamos el control remoto al televisor. Mantener pulsada la tecla Z hasta que en la pantalla del televisor aparezca el símbolo de volumen. Cuando esto suceda, inmediatamente soltamos la tecla Z y el remoto estará listo para usar con nuestro televisor. Si después de haber transcurrido más de dos minutos no aparece el símbolo de volumen en pantalla, eso significa que el remoto no tiene código compatible para nuestro televisor. Finalizada la programación, vamos a probar que el remoto responda a las funciones que necesitemos. Si no responde las funciones necesarias, entonces tendremos que repetir el último método utilizado para encontrar otro código que cumpla con las mismas.